Entonces, vamos a comenzar. Mi nombre es Susan Schwartz. Soy la directora del programa para la Red de Educación de Paz Sedena, OPEN. Somos una organización que comienza con la comunidad en el 2006 con las familias de niños pequeños que querían aprender más sobre sus escuelas públicas. Y el día de hoy tenemos más de 2,000 familias conectadas y familias que quieren tal vez que sus hijos vayan a la escuela en Paz Sedena y que quieren saber cuáles son las opciones que tienen y quieren conocer más sobre los maestros y las escuelas a las que sus hijos podrían asistir. Hoy vamos a hablar sobre las conferencias entre padres y maestros. Nosotros tuvimos una reunión, pero ustedes obviamente anteriormente, pero obviamente durante el año ustedes pueden tener una conversación con los maestros y sus estudiantes en cualquier momento si ustedes lo solicitan, aunque hay una fecha específica designada. Pero si nos acaban de acompañar, entonces hagan clic en el botoncito en la parte de abajo en la pantalla donde dice interpretación. Lo que ustedes van a querer hacer es seleccionar el idioma de su preferencia, ya sea inglés o español. Y una vez hagan eso, van a poder escuchar. Entonces, veamos. Creo que voy a comenzar con mi presentación y vamos a tener suficiente tiempo para preguntas. Vamos a repasar algunas de las diapositivas y luego regresaremos juntos y voy a tomar sus preguntas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué es Hola, Karina. Gracias por acompañarnos. Puedes elegir el idioma de tu preferencia en la parte de abajo de tu pantalla, en el ícono. Selecciona inglés o español. Estamos a punto de comenzar. Entonces, ¿qué es una conferencia entre padres y maestros? Bueno, lo primero es que esa es una conversación entre el maestro y o los guardianes del estudiante y los maestros. Es una conversación entre ellos para tener un entendimiento mutuo de lo que se espera de sus estudiantes y de su aprendizaje y de su desarrollo y de las fortalezas y retos para sus estudiantes. Entonces, la palabra clave aquí es, o las dos palabras cables, es el compartir y el entendimiento. Es decir, que en lo más que se pueda, queremos que ustedes estén en la misma página, digamos, con el maestro en lo que se refiere a sus hijos. Es una oportunidad también para hacer preguntas sobre cómo les está yendo a sus hijos en las escuelas. También es una oportunidad para preguntarle al, por el maestro, para preguntarle a la familia si están comprometidos a los, a tomar pasos concretos para apoyar a sus estudiantes y si hay que darle seguimiento a algo. Si no hay nada a lo que hay que darle seguimiento, está bien, pero si hay algo más que necesite eso, esta es una oportunidad para llegar a algún acuerdo sobre qué podría necesitarse para apoyar a sus hijos o a sus estudiantes. Ahora, veamos esto paso a paso. En realidad, vemos esto como una oportunidad para que ambos, ambas partes puedan preguntar, o los padres puedan preguntar, ¿qué está aprendiendo mi hijo o mi hija? Eso es lo número uno. ¿Qué se supone que tienen que estar aprendiendo mis hijos? Y cómo se está evaluando ese aprendizaje ya, y entonces ustedes podrían tener preguntas sobre qué es lo que están haciendo los maestros para evaluar cómo sus hijos están, están saliendo en la escuela. Otra pregunta clara que tendrían quizás es, ¿qué está en realidad aprendiendo mi hijo o mi hija? ¿Qué se supone que tengan que aprender y qué es, qué están en realidad aprendiendo? Serían dos preguntas. Otra cosa que ustedes querrán preguntar es, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de mi hijo o hija como, como estudiante? Y la otra pregunta es, ¿qué puedo yo hacer para apoyar a mi hijo o mi hija en su crecimiento y desarrollo? Y aquí la clave es, ¿qué podemos? Porque esto es un esfuerzo de equipo donde trabajamos juntos para que sus hijos tengan éxito en la escuela. Ahora, es una conferencia corta, porque ustedes se apuntan para esta conferencia entre padres y maestros, y eso generalmente solamente dura como de 15 a 20 minutos. Y para aprovechar el tiempo, es importante pensar con anticipación y venir preparados, pensar sobre qué cosas quieren ustedes preguntarle a sus maestros o a qué quieren darle seguimiento. Esto recuerden que esta no va a ser su única oportunidad para comunicarse con el maestro, pero es una oportunidad para estar frente a frente con el maestro o maestra y tener conversaciones en tiempo real y crear el comienzo para una relación de trabajo con el maestro para sus hijos. Y eso es lo que van a hacer entonces en realidad cuando se reúnan en persona con el profesor. Lo que les recomiendo, y vamos a repasar esto durante esta presentación, es que reúnan la información que ustedes ya tienen a sus manos. Por ejemplo, una forma de hacer eso es usando el portal para padres, lo cual les daría información sobre todo sobre sus hijos, su asistencia, las calificaciones. Y creo que lo que voy a hacer es poner en la charla. Déjenme ver si puedo hacer esto. Sí, aquí están en la charla un par de enlaces para más información sobre el portal para padres, cómo registrarse para eso, cómo usar el sistema de Canvas también. Regresando a mis diapositivas, el otro tipo de información que ustedes tienen también disponible no es solamente hecho sobre calificaciones y asistencia, pero también tienen información sobre cómo se sienten sus hijos en la escuela. Si hay algo que ha surgido, ya sea recientemente o a través del tiempo, o si parece haber algún problema, o si quieren saber cómo sus hijos se sienten con alguna amistad con sus amigos, o si algo les está molestando. Esa información también está, es algo, bueno, es esa información que ustedes deberían, en la que deberían de pensar cuando se están preparando para la conferencia con los maestros. Otra cosa de la que sería bueno también pensar con anticipación es cualquier otra cosa que ustedes hayan observado en la casa que tal vez el maestro no sepa para que puedan entonces el maestro y ustedes están más en sincronía, digamos, con lo que está pasando en la casa y en la sala de, en la escuela, ¿no? Así, una de las preguntas que nos podemos hacer es, qué le gusta a mi hijo o a mi hija sobre la escuela, qué amigos, le gusta el recreo, cuál es su materia favorita, qué actividad le parece más, también hay algo que le preocupe, hay algo que le moleste socialmente, académicamente, físicamente, también el tiempo que pasan haciendo tarea, a dónde la hacen, quién les ayuda y si hay algún problema. También es bueno saber qué le gusta a mi hijo o a mi hija sobre las, hacer a mi hijo cuando no están en la escuela, no están en la escuela. También otra cosa que pueden mencionar es lo que a ustedes les gusta como a sus, lo que a ustedes les gusta de sus hijos como personas, eso es algo que le pueden mencionar a los maestros también. También pueden solicitar ayuda, solicitar ayuda en algo que su hijo o su hija necesite ayuda. Y si sus hijos están ya un poquito mayorcitos y necesitan ayuda con organización y cómo aprender habilidades para organización. Y si hay alguna situación de salud o en la casa que podría estar afectando a sus hijos en la escuela, que tenga quizás nada que ver con la escuela, pero quizás situaciones en la casa, por ejemplo, un nuevo bebé o una mudanza, cualquier dificultad que podrían ellos estar teniendo en la casa como una muerte en la familia. Ese es el otro tipo de cosas que quizás ustedes quieran mantener en mente para mencionarle al maestro o la maestra, porque quizás los maestros no saben que eso está sucediendo en casa y les sería a ellos de ayuda saber qué está pasando en casa para saber por qué sus hijos se están comportando de cierta forma en la escuela. Ahora, durante la conferencia podemos pasar todo el día hablando sobre nuestros hijos, pero en realidad lo que queremos hacer es enfocarnos en qué está aprendiendo mi hijo o mi hija en realidad. Y qué también demuestra mi hijo o mi hija lo que está aprendiendo, porque algunas veces los niños entienden mucho lo que reciben, pero quizás no lo demuestren y quizás estén saliendo bien en los exámenes, pero quizás no estén haciendo las tareas o al revés. Quizás hacen su tarea, pero en sus exámenes no salen bien. Y quizás son buenos en participar durante la clase, en levantar su mano cuando el maestro o la maestra hace una pregunta, pero quizás no son tan buenos, digamos, en el trabajo escrito. Entonces, no, la pregunta es, no qué está aprendiendo mi hijo, pero qué es lo que el maestro ve. Y si hay algún área de inconsistencia, donde su hijo está siendo inconsistente. Luego hay que trabajar hacia el potencial de su hijo o hija. Hay que hablar también sobre las fortalezas y de sus hijos o debilidades, porque tal vez necesiten un poco más de estimulación. Quizás necesiten un poquito más de apoyo para poder llegar a donde tienen, que estar. Otra pregunta que quizás querrían hacer es, de nuevo, sobre las fortalezas y debilidades de sus hijos como estudiante. No quiero decir con eso que si son buenos en matemática o que si son buenos haciendo preguntas, sino más que todo, cómo aprenden ellos. O sea, piden ayuda cuando la necesitan. Quizás son a veces buenos a dar la respuesta correcta, pero necesitan trabajar en mostrar su trabajo para mostrar cómo llegaron a una, arribaron a una respuesta. También quizás saber cómo trabajan ellos con otros estudiantes en la clase. Todas esas son cosas que quizás querrían ustedes preguntar en esa área de cuáles son sus debilidades y fortalezas como estudiante. Y si ustedes unen sus dos percepciones juntas, esa es la meta, que el padre y el maestro puedan unir sus percepciones. Y luego, otra pregunta que se puede hacer es, si hay alguna habilidad en particular en la que sus hijos estén faltos. También pueden preguntar, ¿cómo está progresando mi hijo o hija comparándolo o comparándola con otros en la clase? Hay alguna señal roja, digamos, de preocupación. Porque los varones tienden a ser un poquito distintos en el aprendizaje cuando tienen cierta, aunque sean de la misma edad. Y la comparación sería quizás con el resto de la clase. Pero el propósito de todo esto es ver si hay algo en particular donde sus hijos puedan necesitar más ayuda. Y quizás sea que el maestro o la maestra dice, está bien, no tenemos que preocuparnos en ese sentido. Pero si ustedes tienen alguna preocupación porque sus hijos muestran algo de ansiedad sobre algo, esta sería una buena oportunidad para preguntar eso. Y pueden mencionar eso al maestro y decirles, me alegro que mi hijo está bien, pero tengo cierta preocupación sobre algo. He tenido esta, tengo esta diapositiva porque quiero clarificar preguntas si tienen alguna. Perdón, esto es para que sepan ustedes que pueden hacer preguntas para clarificar algo cuando están en la reunión con el maestro. Si hay términos que se utilizan en educación que el maestro utiliza, si usa una abreviación o una sigla que ustedes no saben lo que significa, por favor pídanle al maestro o maestra que les explique lo que significa. No sientan como que ustedes tienen que saber todo a las siglas o abreviaciones que usan los maestros. Si no saben, los maestros aprecian que el padre o madre pregunte cuando no sabe. ¿Qué otra cosa? Entonces, otras cosas que quizás ustedes querrían hacer con el maestro o maestra sería preguntar si hay algún obstáculo para que sus hijos aprendan y progresen en su aprendizaje y educación. Esos pueden ser problemas de comportamiento. Quizás sus hijos tienen estrés sobre algo que está pasando en la casa o en la escuela o no están durmiendo bien o no están tomando el desayuno. Todo eso puede afectar cómo sus hijos funcionan dentro de la sala del aula de clase. Y puede que quizás sea algo fácil de arreglar o puede que sea algo complicado. Pero de nuevo, esta es una oportunidad para poder explorar si hay algo que esté actuando como obstáculo para el buen progreso de sus hijos. Otra cosa que querrían preguntar es si hay algo en particular, especialmente con los niños más pequeñitos, si hay algo que es inusual, algo que el maestro o maestra ha visto en las primeras semanas de la escuela, que pueda sugerir que quizás necesiten algún tipo de arreglo especial o apoyo especial o recursos especiales en términos de ser un estudiante no típico. Y quiero aclarar que no es que ustedes tienen que hacer todas estas preguntas, pero este es el tipo de preguntas que quizás se puedan hacer y lo que quizás ustedes quieran explorar con los maestros. Y si hay factores que son obstáculos para el aprendizaje de sus hijos o si sus hijos tienen algún tipo especial de aprender, pueden hablar sobre qué recursos y qué estrategias están disponibles para eso. Pueden que hayan estrategias que los maestros ya estén implementando y a los que tengan acceso, o puede que hayan cosas que los maestros puedan, a lo que los maestros puedan dirigirlos a ustedes para que puedan investigar y tener acceso a eso. Y asegúrense de traer papel y lápiz para escribir, para saber qué van a ser los siguientes pasos a tomar y cuándo debemos hacer un seguimiento con estos pasos. A menudo pensamos que cuando nos reunimos con los maestros para hablar sobre, pues creemos que esta reunión es para hablar sobre trabajo académico, pero la verdad es que estas reuniones son mucho para hablar de cuestiones o bienestar socioemocional. Entonces esto es algo de lo que los maestros están conscientes y algunas veces el problema con el aprendizaje no tiene nada que ver con la habilidad de sus hijos, la habilidad intelectual de sus hijos, sino que tal vez depende de una situación que les esté causando estrés socialmente o emocionalmente. Eso es algo también entonces que puede surgir en una reunión, que puede salir en una reunión entre padres y maestros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender entonces de esto? Una de las cosas que tenemos que aprender de estas reuniones es qué cosa puede mi hijo o mi hija hacer mejor para poder aprender mejor. Por ejemplo, ¿tienen ellos alguna idea de qué tipo de estudiantes son ellos? Y quizá querramos que ellos amplíen la manera de pensar, porque a veces sí se les ha dicho a los niños que son muy inteligentes, inteligentes, quizá les dé temor tratar cosas nuevas porque tienen temor y eso podría ser una barrera a su crecimiento. Por el otro lado, si el niño o niña tiene la idea en su mente que no son buenos en algo, entonces eso también puede ser una barrera y puede ser algo que aún si sus hijos están básicamente bien en la escuela y haciendo lo que los maestros esperan. Siempre hay formas de mejorar o de pensar en cómo pueden ellos crecer más como estudiantes durante el año. Y quizás lo único que querramos es que estén más felices. A veces los niños se preocupan mucho. Yo tengo dos hijas y la más grande se preocupaba mucho. Entonces, la pregunta con ella era siempre, cómo puedes dejar de preocuparte tanto y qué harán los maestros o qué están haciendo ya los maestros con eso y qué puedo yo hacer como madre o padre y si hay algún recurso disponible que se me pueda recomendar como padre o madre. Creo que si ustedes aprenden tres cosas de estos, y no tienen que escribirlo porque les vamos a mandar estas diapositivas, pero estas son las tres cosas que queremos que aprendan de esa conferencia entre maestros y padres. Y como dije, si hay algo que necesita seguimiento, apúntenlo para que ustedes tengan claro cuáles van a ser los siguientes pasos y cuándo van a volver a hablar con el maestro. Y siempre es una muy buena idea si hay algo, algo concreto que necesita seguimiento, es bueno mandarle un correo breve al maestro resumiendo lo que, quién va a hacer qué, o sea, cuándo se va a hacer y cuándo van a volver a comunicarse. Para que si hay algo que ustedes no entendieron bien, puede estar por escrito y el maestro pueda aclarar y decir, no, lo que quise decir fue esto. Y entonces ya las dos personas, el padre y el maestro, están de acuerdo en lo que se va a hacer. Y eso es todo por parte, por parte mía. Ahora voy a parar, voy a pasar un poco de tiempo para responder sus preguntas, si es que tienen alguna. Y voy a parar de compartir mi pantalla ahora y voy a poner estos enlaces para una encuesta que nosotros hacemos después de estas presentaciones, porque siempre les agradecemos que nos den sus comentarios. En este momento somos un grupo pequeño, así que voy a abrir el espacio. Si alguno de ustedes tiene preguntas o ideas o cualquier cosa, lo que tengan en mente, pueden prender su micrófono y dar su comentario o su pregunta. Hola, Karina, ¿cómo estás? Bien, gracias. Solo quería mencionar que para mí ha sido bien importante que durante las conferencias con cada maestro, mi hija, bueno, el estudiante esté conmigo. Para que mi hija pueda escuchar, la estudiante pueda escuchar lo que el maestro está diciendo y pueda escuchar lo que el padre o madre está diciendo, la madre está diciendo también. Eso funciona para mí. Estoy hablando sobre mi propia experiencia. Eso ha funcionado para mí cada año. Mis hijas están conmigo con los maestros, con cada maestro. Para que el maestro o la maestra sepa que todos estamos trabajando juntos y que el maestro no pueda decir, oh, tu mamá dijo esto, pero tú no lo dijiste. Porque a veces no sabemos, ¿no? Entonces, también el estudiante puede, en dado caso, estar más involucrado o involucrada también. Y saber que el padre o madre está involucrado, consciente de lo que está pasando en el aula. Y me refiero a comportamiento, tareas, el trabajo escolar. Eso funciona bastante para mí y estoy muy contenta con esto hasta la fecha con las conferencias entre padres y maestros. Y también para mí funciona estar en comunicación con el maestro o la maestra. Y correo electrónico es la mejor forma de hacerlo. Cada maestro siempre responde, ha respondido a mis correos electrónicos. Eso me ha funcionado y para mí es bien importante para, en cuestión de calificaciones. Yo también les dejo saber, por favor, no dejen en blanco el área de satisfacción. Y cuando ponen una S, nada más no me gusta porque si mi hija es excelente, yo quiero ver una E como de excelente en el área de comportamiento. Y eso en realidad cuenta porque cuando ellos buscan becas, ellos están buscando, esas organizaciones que dan becas, están buscando por estudiantes excelentes. Entonces, si tú tienes ahora una estudiante que está en el sexto grado, creo, la más joven, la más chiquita. Sí, mi hija está apenas comenzando la escuela secundaria. Entonces, tu otra hija ya se graduó de la prepa, ¿no? Sí. Entonces, tú hablas con experiencia. Sí, soy una madre bastante, con mucha experiencia y sé lo que funciona basado en mi punto de vista. Y he estado tratando con todos los maestros hasta ahora porque yo estoy para apoyarlos. No me han enviado todavía las reuniones para los enlaces para la conferencia, pero les he enviado un correo y les pregunté si van a estar disponibles porque quizá no lo estén. Entonces, hemos hecho cambios para reunirnos otro día porque la fecha para la reunión es el 18. Pero estar en comunicación con los maestros en realidad hace una gran diferencia y en realidad funciona. Hasta ahora todo está bien. Les he estado haciendo preguntas sobre calificaciones. Aún si ellos no los ponen, no los publican, ellos lo publican para mí. Quiero nada más decir que tenemos una pregunta en la charla. Quien tiene a un estudiante en TK. La reunión para ellos es el primero de noviembre, pero como tú dices algunas veces, tu conferencia puede ser en una fecha distinta a la que oficialmente se anuncia. Entonces, Michelle tenía una pregunta sobre si es una oportunidad para preguntar sobre currículum, el currículum de una persona con cuatro o cinco, alguien que tiene cuatro o cinco niños. Es difícil saber qué es exactamente lo que están aprendiendo. Pero yo pienso que algunas, esa información normalmente se obtiene en la noche escolar. Es decir, como un resumen de lo que sus hijos van a aprender. No creo que eso aplica a los niños de kindergarten o TK, pero creo que puede variar también de escuela a escuela, o sea, lo que se espera. Michelle, ¿tú recibes algún tipo de paquete con comunicación de lo que los niños aprenden de semana a semana? Porque a veces es una forma de tener una idea de lo que ellos están aprendiendo. Bueno, recibimos un documento a mes. El de septiembre se enfocaba más en aprendizaje social más que todo y aprendizaje emocional. Perdón. Perdón. El primer mes, el enfoque fue en el aspecto socioemocional. El segundo mes, en octubre, el enfoque fue en arquitectura. Y nos envían fotos semanales. Cuando voy al sitio web de la escuela, ahí tienen el currículum, pero es solo de kindergarten al quinto grado. Pero hay mucha información sobre lo que se está aprendiendo del kindergarten al quinto. Creo que TK es un poco nuevo, entonces no hay todavía como un mapa. Y mi estudiante está en un plan dual de lenguaje. Sí. Perdón. Creo que regresando a lo que tú dices, porque alguien había hecho una pregunta sobre el programa dual de lenguaje y qué se puede esperar de eso. Yo creo que, especialmente con los niños más chiquititos, las conferencias con los maestros es una buena oportunidad. Porque a menudo el maestro habrá preparado un ejemplo del trabajo de sus niños, lo que eso sea a esa edad. Entonces no estoy segura cómo se verá eso. Pero normalmente les muestran un ejemplo de lo que sus hijos están haciendo o en lo que están trabajando. Y esa es una perfecta oportunidad para aprender un poquito más y hacer preguntas para saber un poco más sobre lo que ellos están aprendiendo. Y TK es un año académico, pero están recibiendo mucha educación previa al aprendizaje de lectura y está más basado en juegos, en términos, en cuestión de matemáticas, más como sobre formas. Y no tanto el tipo de cosas que quizás en las que se les pueda, digamos, hacer exámenes. Entonces, si están solamente tratando de tener una idea de qué es lo que están haciendo en la clase, eso es algo que deberían esperar ver durante las conferencias de maestros y padres. Pero yo no me preocuparía demasiado. Quizás te puedan decir, mira, hay mucha información sobre lo que incluye el currículum para TK al doceavo grado, pero puedo quizás ver un ejemplo de cuál es el estandarte para niños en TK. En lugar de entrar en detalles, digamos, sobre el currículum para TK. Y así poder pasar más tiempo preguntando sobre cuál es el estado de mi hijo o hija en cuestión socioemocional. También nosotros, la pregunta de nosotros también es, ¿cómo está mi hijo o mi hija aprendiendo ese idioma, ese otro idioma? Sí, creo que algunas de esas cosas, bueno, esa es una muy buena pregunta, pregunta válida. Pero quizás si tú has notado algo que tu hijo o hija está diciendo, que pueda parecer, donde te pueda parecer que se sienten frustrados sobre el idioma. O sea, si quizás te han dicho algo, quizás eso sea algo que puedes compartir con el maestro y el maestro te diga, sí, eso es muy común en este momento del año. O podrían decirte, bueno, veamos qué podemos hacer con respecto a eso para quitarle la ansiedad que pueda tener el estudiante. Pero en realidad es una conversación y mencionar las cosas que ustedes han visto sobre sus estudiantes en casa y su comportamiento. Y poder decir, ok, eso es para mí de ayuda como maestro. Y aquí yo también puedo darte un poco de contexto, porque eso es normal a esa edad. Yo recuerdo que cuando mi hija estaba en primer grado, ella le estaba dando vuelta a las letras, o sea, escribía al revés. Y sí, y la maestra me dijo, sí, es normal que una niña en primer grado haga eso, que le dé vuelta, que escriba al revés. Y me dijo, pues no te preocupes, es una buena oportunidad para darle contexto a las cosas. Muy bien. Sí, será interesante la primera conferencia entre maestros y padres. Tuvimos una en el grado anterior, pero eran muy sencillas. Sí, a esta edad tan temprana, creo que tú y los maestros y otros padres pueden opinar si tienen otra idea. Pero yo escuché a alguien decir que lo más importante es que los niños tengan una experiencia positiva en la escuela. Porque lo que aprenden hasta ese punto no es tan importante cuando están en ese grado preescolar. Si no, más bien sus experiencias como estudiantes, la idea es más de crecimiento y no decir, oh, yo soy bueno en esto, soy bueno en esto. Sino que digan más que todo, oh, estoy aprendiendo esto. Y que aprendan también a cometer errores para que puedan ver cómo están ellos desarrollando esas actitudes en cuestión de aprendizaje. Porque lo que aprenden en casa quizás es lo más importante a esa edad. En ese sentido, creo que tengo suerte porque él va a Jackson y en su clase juegan con donde están los árboles. Ahí juegan todos, practican usando los nombres de todos. Así es que es algo muy dulce. No puedes pedir más que eso. Yo tengo unas niñas ya grandecitas y cuando ellas están contentas, yo estoy contentas. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario o algo que quieran ustedes mencionar? Tengo una pregunta para Karina. Tú mencionaste que tenías a tus hijas asistiendo a todas las reuniones aún desde la escuela elementaria. Y sé que eso no es, o sea, sé que eso, que sí es común que los maestros planeen esas reuniones con los estudiantes. Pero no, nunca, los maestros estaban contentos de que el estudiante estuviera ahí con nosotros porque, y que pudiera escuchar también. Estaban contentos en realidad. Nunca dijeron nada distinto. Sí, creo que cualquier cosa que, bueno, lo que yo diría es que los maestros son personas. Algunas tienen ciertas prácticas que serían, serán comunes con la mayoría de los maestros, pero cada uno tiene su manera de hacer las cosas. Y si ustedes les sugieren a un maestro, en realidad quiero que mi hijo o hija esté ahí en la conferencia y quizá digan, bueno, me gustaría que tuviéramos tiempo para que tú y yo podamos hablar juntos. Y quizá podemos hacer parte de la sesión con el estudiante. Pero solo quiero que estén ustedes preparados para la posibilidad de que los maestros también puedan llegar a este proceso de la conferencia con sus propias ideas sobre cómo llevar a cabo la reunión o la conferencia. Pero ustedes siempre pueden preguntar y decir, bueno, me gustaría que hiciéramos esto. Creo que la mayoría del tiempo ellos, los maestros van a tratar de trabajar con ustedes. Y aún si fuera una reunión virtual, mi hija está siempre a mi lado y el maestro o maestra nunca dijo nada, solo le dijo hola, hola. Y se veían contentos en realidad. ¿Alguna otra pregunta? Déjenme, bueno, tengo a Amy, a Rami, a Zain. ¿En qué grados están sus hijos? Si es que pueden decirlo o ponerlo en la charla. ¿En qué grados están sus hijos? Oh, ahí vamos. TK dice y preschool. Oh, son chiquititos. Muy bien. Bueno, están preparándose temprano, así es que eso está bien. Creo que lo que dije anteriormente a Michelle, le dije anteriormente a Michelle sobre lo que están haciendo en cuestión de desarrollo y académico. Creo que en este caso es más sobre cómo aprender a estar, a trabajar en grupos. Y tiene más que ver con su actitud con respecto a estar en la escuela y a ellos como personas, como estudiantes que cualquier otra cosa. Eso es todo lo que yo tenía. Voy a poner mi correo electrónico en la charla y voy a enviarles las diapositivas de esta noche para que si alguno de ustedes quieren verlo, lo puedan ver. O si tienen alguna pregunta, puedan sobre esto o cualquier otra cosa, tienen mi correo electrónico para hacerlo. Y muchísimas gracias. 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 Muy bien. Eso sería todo, entonces con eso concluimos. Gracias.